¡Suscríbete! No me rendiré Subiré como la espuma y la demostraré Que el que se ve la casa y lo callaé Muchos se burlaban, decían que no podía Pensaron que abajo es que yo me quedaría Pero volví tan duro que superé la travesía Y la trampa en el camino contra mí ya no servía Ando como el real, el leal es de la fuerza El que me dio este don de componer letras que pesan De fluir con lo mío con mucha naturaleza Soy el que habla realidad cuando en la pista ya se expresa Firmeza con destreza formada por cada pieza Un leal con mucha fuerza que saca ya a su presa La meta es conseguir un fano quitando la maleza Dar un giro grande y entrar como sorpresa Listo, afirmo que no voy a rendirme Como una explosión, llego para lucirme Con gran potencial en este género Flow máximo y un estilo maquiavélico Sigo en pie, a pesar de los tropiezos no me rendiré Subiré como la espuma y le demotaré Casa Real Company, Luigi Music Producciones Porque yo soy un guerrero Vamos a cristaliar A misa del otro piso no me rendiré Subiré como la espuma y le demotaré Desde que el que empecé verá casa y lo callaré Yo, yo Subiré como la espuma hacia la ruma Porque yo siento que lo que estamos haciendo No va a dar mucha fortuna Aunque la gente no se ande por ahí criticando Pues me importa porque a mí siento que la cosa me va mejorando Con Luigi Music Casa Real Sabe que a mucha gente la boca le vamos a callar Cuando se dé cuenta que los sueños se están logrando Cuando se dé cuenta que con nuestra meta lo estamos tumbando Mucha gente que decía que yo no podía Paso ahora de frente Pienso que algún día voy a pisar una tarima Y con mis sueños que lo estoy logrando La gente me voy ignorando Me voy alejando Yo voy mejorando y voy entrando Y mis sueños se van cumpliendo Así que no me vengas a callar Porque falta mucho año por demostrar En tu propia cara te lo voy a demostrar Que yo siempre andé con la mía Andé con la fe y con la mente positiva Así que no me vengas a hablar de mi hipocresía Porque amistad es falsa Yo no necesito malita porquería Yeah, Casa Real Nadie me va a echar cuento He pasado pruebas como Jesucristo atravesó el desierto Y estoy contento Aún pasando muchos días de tormento La disciplina me mantiene en el procedimiento Y ahora no voy a parar Sigo dando pasos firmes y nadie me va a quitar Se tendrán que resignar Estoy cumpliendo el objetivo que ellos no pueden lograr Y ahora fama y dinero Bendiciones para esa gente que en mí creyeron Y a los reales que estuvieron desde el día cero Y no me vengas a hablar de mi hipocresía Yeah, yeah B.I. Sin él Soy B.N.L. Pa' la gente que no me conoce Ando amativo con Casa Real Compa'n y todas las voces detrás de ese micrófono Se plama una batalla Entre el miedo y uno mismo Rolante M.T. Carlos C. Muestra del talento Si no olvidar a Luis Jimmy C. Soñar con ser alguien como ellos no es tan difícil Si le pones empeño sale rápida la crisis He sufrido tanto para llegar a donde estoy Y no me pienso bajar Yo rompo este beat Tengo los pies bien puestos sobre la tierra Sé de dónde vengo y a dónde voy a llegar Mi vida es un sube y bajar No lo voy a negar A mí nadie me va a parar Dios conmigo está Sigo en pie A pesar del otro pie Solo me rendiré Subiré como la espuma y les dimotaré A los que en mí no creían y los callaré Porque yo soy un guerrero Sigo en pie A pesar del otro pie Solo me rendiré Subiré como la espuma y les dimotaré Que este se va a pasar Bienvenido a todos Bienvenido a aquel que no había escuchado este sonido Para parar en la casa Todos saben lo convivido El de clase la movida Las baby las bebidas El corrido armando el porro Antes que empiece la partida deportiva Como todo en la vida La bajada, la subida No te amo la despedida El pasado te duele si no lo olvidas Yo tengo envidiosos que quieren ver mi caída Pero no va a pasar Porque Dios no me descuida No me alcanzarán Pago en antes tiene que capacitar Y yo me enfoco en mi talento cotizar Y mi ingreso lo voy a machinzar El tiempo le da la razón A que se partía su sueño Le pone el corazón Contra el que empezó la ploma mentazón Callar el que dijo que no tenía sazón Cuando se limite mi imaginación No existe condición No existe prohibición Salimos adelante sabiendo que un acto obvio Nos dañaba toda la nación Caminamos con heridas que duelen Y quieren pisarme tu estima El tiempo corriendo me dejo apostando Los topos que quiero llegar a la cima Llegó la sustancia activa Se activa que quiero escuchar los motivos Yo rompo el beat Rompí la bocina Le rompo a todas las vecinas Y estamos fuerte a los gincinas Ey Yo rompo este beat Tengo lo que bien puesto sobre la tierra Sé de dónde vengo Y a dónde voy a llegar Mi vida es un sub y bajar No lo voy a negar A mí nadie me va a parar Dios conmigo está Sigo el pie A pesar del otro peso No me rendiré Subiré como la espuma Y les demostraré A los que a mí no creían Y los callaré Porque yo soy un guerrero Sigo el pie A pesar del otro peso No me rendiré Subiré como la espuma Y les demostraré Que el que persevera Alcanzar y los callaré Bienvenidos amigos Bienvenidos al juego Donde el que se duerme Se muere Primero empecé de cero Soñando con ser trapero Gracias a Dios Por darme la bendición Y por regalarme el don Abran las botellas Mientras a mi sueño Llego yo Desde que me puse Pa' esto no me he quedado Miren todo lo que he logrado No es por presumir Pero qué pasó Con esos cabrones Que dijeron Que no iba a subir Tengo llamadas perdidas De todos esos pecas Que no confiaron en mí Lo grande está por venir Voy a tener a las nenas Encima de mí La cuenta del banco Va a pasar los mil No temen los blones Si en el camino Llego a morir La calle me enseñó A ser un guerrero Y guerreando No voy a morir Voy a luchar por lo mío Hasta el fin Voy a recompensar A mami Y a todos los que se la jugaron Por mí Dios ilumina mi camino Mientras piso el acelerador Que hacia mi destino Voy Casa Real Company Exhalo Estás activo por aquí Y me voy a morir Guerreando por lo mío Hasta el fin Hey Activado Sí Sí Quiero escribir Quiero tentar Quiero cantar Quiero soñar Quiero sentir Quiero plasmar Quiero tener mucho de mí Para lograr Romper el beat Para después hacerlo pegar Con la que hay Sacar la de con ron Para decir goodbye Y luego no ver a mí Lejos por allá en Dubai Rompiendo discoteca Pero con la Lady Night Haciendo propaganda Jalate Ni de nadie Se cuidó de pie Ni de copié Porque se hacía Lo que no sé Déjalo así Que se nos dan Ni una ocasión Delimiter Te toca blanco Precacé Ni salido Ya lo pasé Estamos tan claro Y eso lo sé Nadie te escucha Y nadie te ve Hace tiempo que no escribo Pero eso no lo olvido Escúchame Saík Tú quieres un ring conmigo Entonces póngame la pista Pa' partirte en un segundo Mejor te dejo en visto No pierdo tan contigo Y yo sigo Con mi vida Pa'lante siempre activo Tirando un par de besos Pa' las nenas Yo le digo Si quieres nos fugamos Mami Layo Te complace Una noche inigualable No creo que te me aguante Y sigo en pie Como dice Roland Papi No me dejaré Este es mi sueño Y como quiera Yo lo alcanzaré Aunque no ande arrebatado Te paso la jifeta Con mis frases bien concretas Tu artista favorito Quemando la libreta Me dicen Layo Rompe Y yo rompo hasta tu letra Que no existe antibióticos Pa'l virus Que te invierto Mejor papi down break Nos vemos Hasta luego Díselo Layo Is back Allí busquen escalera Para ver si le llegan A este flow Pero no hay manera Que esto no es para cualquiera Si che usted ramera Proto y tú ya soy Para ver si usted genera Despegué del suelo Ando en un vuelo No voy a parar mamá Porque voy sin freno Aguao Aguántame Dice pa' que le dé chance A los menores Zorro y negra Tienen tiempo Diciendo que ellos son los mejores Pero un día dijo Juanga El tista que avanza Y mi letra no sabe De perdonir Siempre en la cartera Cago un par de condones Para cada vez Que me follo una pista No me salgan clones Aunque esta vez Se lo haré a cari Pela Ya que este Vi que mando Rola Me pide candela Vine a dictarle curso Para que se gane En el concurso De antemano Me excuso Por no ser parte De la comp Pero cuando usted Ha visto De jurado Un juez En plena corte Tengo testa Inactividad Oh 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 Baby Bienvenidos a mi juego Bienvenidos a mi juego Mientras más me dedican más Yo me elevo, levo Yo sé que con las bendiciones yo sí puedo, puedo Ya si me quieran ver abajo no me quedo Ay, no me quedo Porque así puedo Porque en cada vez que me pongan yo intercedo Ay, yo sí pude Y porque quiero Que todas las personas tengan los cop-tubes Mira, ahora estoy aquí Trompiendo este beat Yo ya lo conseguí, ya nadie yo seguí Trompiendo yo solo en mi cuarto Pues yo lo logré Tengo flow propio, letra propio Y a nadie copie Ahora me ponen este beat Yo lo voy a romper Con este flow en todo el mundo Yo tengo el poder Y así voy a crecer Y no voy a perder Ganaré esta batalla Y a todos los voy a joder Eh, ganaré esta batalla Y a todos los voy a joder Yo rompo este beat En el IAX Número Yo no me voy a rendir Porque sé mi juego favorito Y cada vez que canto Siento que estoy llegando Poquito a poquito Nadie me opaca Porque soy muy cruel Y aunque me meta en el pie Nadie me podrá parar Yo sigo subiendo de nivel Yo sigo escalando la montaña Para llegar a los cielos Y voy a hacer historia Y nadie me lo va a creer Que estoy subiendo poco a poco Mi alimento De mi trabajo va creciendo Yo sigo esforzándome Para conseguir mis objetivos Yo tengo mi fe Donde voy a llegar Y si me caigo Me levanto Y voy a regresar Los objetivos irán creciendo Y los malos comentarios Los ignoraré Yo siempre tengo mi mente Positiva y ganaré Sé muy bien de donde vengo Y donde voy a llegar Mi mente está en los cielos Y los voy a alcanzar Y los lograré Y yo voy a gritar Fue difícil al comienzo Pero ya los alcancé Ya los alcancé mis sueños Los sigo persiguiendo Yo hermano voy Echelo pa'l mundo Cabrón Vamos a hacer historia Tengo la mente muy cara Ya voy pa' la cima Despego del suelo Con los peces en la tierra Y los cazados rotos Pa' yo recordar su momento Coronando a los míos Gané un par de líos Muchos muchadores en esto Con el poco tiempo que yo tengo Yo les aseguro Los tengo de nietos No es arrogancia La que yo me bato Pero sin ayuda Yo salí del fango Con el palarrona Estamos traficando Este flow maldito Que se encuentra escaso ¿Tú crees que ha sido tan fácil Llegar a donde nosotros Hemos llegado? La vida no es así de panza Pero como quiera Lo hemos logrado Explotando el beat Somos los talibanes Me llamaron los que Y ahora son mis fans Que me cuide Desde lo que me depare Muchos envidiosos Ya no hay quien me pare La tengo curada Alcare, alcare, alcare Inclusive mi paso Todavía los veo en pañales No tendrán mi perdón Con aquellos que subestimaron Por eso no mido Palabras con las que disparo Conviendo este beat La tengo curada Yo se los encajo Gozando la vida De forma gatita Sin estar envidiando Ah, dímelo Roland TNT Este camino ha sido duro Pero para varones Cardenas en la casa Real Company The Dream Team My Crew Yeah Yo rompo este beat Tengo lo que había puesto Sobre la tierra Sé de dónde vengo Y a dónde voy a llegar Mi vida es un subir Y bajar No lo voy a negar A mí nadie me va a parar Dios conmigo está Sigo el pie A pesar del otro piso No me rendiré Subiré como la espuma Y les demostraré A los que a mí no creían Y los callaré Porque yo soy un guerrero Sigo el pie A pesar del otro piso No me rendiré Subiré como la espuma Y les demostraré Que el que persevera Alcanzar y lo callaré Bienvenidos a mi juego Tengo el estilo Y letra pa' regalar Y no es que yo me crea Es que sé De mi potencial Y los que no creyeron Se arrepentirán Cuando me necesiten Y para ellos Yo no voy a estar Lásima en mi latín Y nadie me podrá bajar Cien veces me caí Y mil me supe parar No creo en amistades Porque muchas me fallaron Yo le di la mano Hasta el codo se pasaron Muchos critican Dicen que no lo voy a lograr Este es el comienzo No es el final De cien le estoy dando El diez por ciento De mi potencial Yo rompo el beat Sin hablar mucho Hey Bocas estoy callando La nueva era Recién está comenzando Sion rap Pero en la casa Casa real company Vamos a darle play Este beat Para ver que es lo que Yo rompo este beat Tengo lo que bien Tengo lo que bien Puesto sobre la tierra Sé de donde vengo Y a donde voy a llegar Mi vida es un subi y baja No lo voy a negar A mí nadie me va a parar Dios conmigo está Si golpeé A pesar del otro peso No me rendiré Yo Subiré como la espuma Y les demostraré A lo que en mí no creer Ya ni lo callaré Porque yo soy un guerrero Sigo en pie A pesar del otro peso No me rendiré Subiré como la espuma Y les demostraré Que el que persevera Alcanza y los callaré Bienvenidos a mi reloj Si yo me mantengo de pie Aunque pocos me lo creen Parezco el caballo de Troya Preparado para lo que esté Me sobreenfoque Centrado no virado Mantengo mi toque Lo que he conseguido yo Nadie me lo regaló Tengo el mundo de cabeza Como los murciélagos Prosigo en pie Mi miedo en valor Lo convertiré Mi sueño y mi meta Y alcanzaré Con la ayuda de Dios Lo conseguiré Se que antes de morir Me lo lograré Como yo el guerrero Se le acabo en la cara Que no es sincero Me parezco a Lebron Jane La meto de tres en tres Voy para arriba Como Jordan Mi número es el 23 Prosigo en pie Entiendo que tú no lo quieres ver Buscando ese logro Siempre estaré Y en casa real Lo demostraré Soltando rimas Mi amado Dios Cuida mi rutina Saltando como Mario Bros Superando obstáculos Y dando gracias A todo aquel Que en mi momento Me apoyó Juro que en la vida Me ha tocado pelear Con forma y hueve en una esquina Yo me mantengo de pie En buen futuro Colgaré Cantando con rol Antes me te lo demostraré Prosigo en pie Aunque el camino sea duro No me rendiré Por el bien de mi familia Me superaré Y bienvenidos a este juego ¡Gracias! 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 conmigo por esa razón despego y me supero salí adelante desde enero con sacrificio yo siempre he logrado lo que quiero y quien dijo que era fácil para decirle que pendejo seguro no te sudaste ni en verano ni en invierno les demostraré que no solo de béisbol yo sé la música me gusta desde que estaba en la 13 pero la 13 es otra historia alguien para parales que yo tengo trayectoria que lo diga Roland o que lo digan las personas que están viendo este vídeo ya saben lo que se asoman no me rendiré con estas letras ya les demostré que el beat ya yo descabroné y dame la corona porque ya gané septiembre Roland's Luigi Music Producciones se vienen nunca olvidaré